Damas y caballeros, Apple, la empresa de los iPhone, de la Mac, de los Apple Watch, de los AirPods, resulta que ahora están haciendo algo muy muy peculiar, ya no quieren más hombres blancos, pero ojo, aquí nos hablan de que no quieren más hombres blancos, pero además por si fuera poco, vamos a ver que al parecer también están tratando de rechazar a los hombres asiáticos, ya no quieren ni hombres blancos ni hombres asiáticos, ahora quieren latinex, no estoy de joda, latinex, quieren mujeres diversas, hombres LGBT, inclusivos, progres, no binarios, bla bla bla, que no estoy bromeando, que yo sé que parece una absoluta locura, pero chicos, es el mundo en el que vivimos, atentos porque en serio van a alucinar, muchísimo ojo, aquí nos dicen, campamento de emprendedores de Apple, ok, vale, ahorita vamos a seguir viendo un poquito más, pero quiero ir al punto, al medio del asunto rápidamente, nos dicen, el campamento de emprendedores ofrece programación para fundadores y desarrolladores que sean mujeres, personas afro, hispanos, latinos e incluso gente indígena, en ningún lado, hablan de asiáticos, ni hablan de blancos, a pesar de que curiosamente en esta fotografía vemos que la inmensa mayoría de personas son blancos o asiáticos, sí, aquí vemos incluso una mujer asiática, la alcanzan a ver, esta chica de aquí que es asiática, increíble, casi todos en este lugar son blancos o asiáticos, pero bueno, resulta que ahora ya no quieren ni blancos ni asiáticos, solamente quieren gente indígena, gente LGBT, gente diversa, gente afro, gente latina, a ver, esto es una tontería, esto es una ridiculez y siempre acaba mal, de hecho quiero mostrarles que en la publicación en inglés de Apple, aquí dicen, atentos, muchísimo ojo, hispanic latinex, se dan cuenta, latinex, no dice latino, no, 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 latinex, o sea, quieren que no solamente seas latino, sino que además seas un latino diverso, LGBT inclusivo, o sea, simplemente vergonzoso, pero insisto y hago otra vez énfasis, siempre acaba mal, ¿por qué? porque estas no son las personas más capacitadas para el rol, o sea, quizás alguno de ellos sí que es el más capacitado, yo digo que no hay ningún problema con la diversidad, yo siempre soy un defensor de que la diversidad no tiene nada de malo siempre y cuando se prioriza la calidad y la capacidad de las personas por encima de su apariencia física, y yo creo que eso es ser congruente, yo creo que, a ver, repito, si tú eres una persona LGBT, no binaria, afrodescendiente, con esto, con aquello, pero resulta que eres el programador más chingón del mundo, bienvenido a Apple, no pasa nada, no hay ningún problema, pero ¿por qué meter a la fuerza a personas que no necesariamente están capacitadas para el trabajo? ¿cuál es la necesidad? claramente la historia nos ha demostrado una y otra vez que este no es el camino, Disney lo ha aprendido a la fuerza, Warner lo ha aprendido a la fuerza, chicos, recordemos que incluso en su momento David Zaslav, el cual creo que tiene los días contados, John Warner, el tipo, el CEO de la compañía, David Zaslav intentó correr a todos los empleados Progress en su momento, ¿por qué? pues porque obviamente no estaban capacitados para su trabajo, ya que habían sido contratados por su diversidad y no por su capacidad, entonces cuando los intentó echar, todos esos trabajadores agarraron y dijeron, nos están echando porque somos LGBT, porque somos personas diversas y esto es discriminación y vamos a cerrarles la empresa, a pesar de que esas personas ni siquiera debieron haber sido contratadas en primer lugar, porque fueron contratadas por una cuestión de diversidad, o sea, no debieron, o sea, están ocupando un lugar y un puesto para el cual quizás no están capacitados y cuando los quisieron echar, ¡boom! utilizaron la carta de la victimización, por lo tanto, están contratando personas a las cuales ahorita no hay problema porque Apple está pasando por un buen momento, Apple sigue vendiendo celulares como loco, o sea, se siguen vendiendo iPhones y Macs y Airpods y esto y aquello, Apple es la marca mejor valorada del planeta Tierra, indudablemente, pero las vacas flacas siempre llegan, las vacas flacas siempre llegan, las crisis siempre llegan, incluso para Apple, Apple en el pasado ha tenido épocas de crisis, Apple en el pasado ha tenido momentos en los cuales la empresa ha estado muy muy dañada económica y financieramente, a ver, es normal, es parte de la vida, a veces estás arriba, luego estás abajo, son cosas que pasan, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención el hecho de que Apple esté optando tanto por esto, cuando puede costarles muy muy caro en el futuro, pero bueno, decisión de ellos, a ver, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es el hecho de que, bueno, si lo piensan, objetivamente hablando aquí en este video, por cierto, de quartering muy muy bueno, una persona comenta, atentos con lo siguiente, me encantó este comentario, fue una brutalidad, esta persona dice lo siguiente, al excluir a los hombres blancos y asiáticos, en realidad están diciendo que estos son los mejores candidatos, piénsenlo, claro, a ver, piénsenlo por un momento, ¿por qué están excluyendo a los hombres blancos y asiáticos de esto? ¿por qué los están echando? ¿por qué los están sacando? La respuesta es simple, chicos, porque si permitieran que los hombres blancos y asiáticos participaran, arrasan por completo, porque su nivel y su calidad está muy por encima de la de los demás, de la del resto, eso es innegable, eso es incuestionable, chicos, no lo vamos a negar en verdad, a ver, incluso los asiáticos, Dios mío, los asiáticos tienen un dominio de la tecnología innegable, todos sabemos lo que es Japón, todos sabemos lo que es Corea, todos, todos, todos sabemos lo que es Taiwán, lo que es Singapur, a ver, si lo piensan, en Taiwán, por ejemplo, se fabrican la gran mayoría de los microprocesadores que hay en el mundo, o sea, eso es una cruda realidad, imagínense, entonces, eso ocurre en Taiwán, en esta empresa llamada Taiwán Semiconductor, bla bla bla, bueno, esta empresa básicamente se encarga de fabricar y manufacturar la inmensísima mayoría de los microprocesadores del planeta Tierra y está en Taiwán, en Asia, pero a ver, no nos vayamos tan lejos, por ejemplo, ustedes tienen ropa de, no sé, de Adidas, de Nike, de Zara, Banana Republic, de Gap, de cualquiera de las empresas más grandes e importantes de ropa que hay en el mundo, si tú tienes alguna de esas playeras, no sé, zapatos, de alguna de esas marcas, te pregunto, ¿dónde se fabricó? Sí, ¿dónde se fabricó? Si el lugar de fabricación fue Vietnam, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Camboya, Tailandia, resulta que la etiqueta, sí, la etiqueta fue fabricada aquí, muy cerquita de donde yo estoy, en una empresa llamada Avery Denison, bueno, esta empresa en realidad es una empresa gringa, pero las etiquetas de la gran mayoría de ropa textil, sí, de bueno, de la industria textil se hacen aquí en Vietnam, aquí muy cerquita de donde yo estoy, yo conozco a varias personas que trabajan en esa empresa, en esa compañía, entonces se imaginarán que en realidad es una absoluta locura porque les estoy diciendo que aquí cerca se hacen la inmensa mayoría de etiquetas que hay en el planeta Tierra, sí, de etiquetas, estoy hablando de lo que hay aquí detrás de la ropa, que te dice la talla, que te dice el lugar de fabricación, estoy hablando de prácticamente eso, por lo tanto, nos damos una idea de que los asiáticos están extremadamente capacitados y están en un nivel brutal y es normal que ellos arrasen, por lo tanto yo me pregunto, ¿acaso esto no es una tontería por parte de Apple? Piénsenlo, es una tontería, es una ridiculez, porque prácticamente están renunciando a las personas más capacitadas. A mí me parece absurdo, me parece dispararse en el pie, me parece que esto es pan para hoy, hambre para mañana, todo esto en nombre de la diversidad, en nombre de la inclusión y yo les pregunto, si hablamos de diversidad e inclusión, ¿acaso no componer personas asiáticos ya está siendo diverso e inclusivo? Ah, les pongo un ejemplo, por ejemplo, bueno, esta misma compañía que les estaba comentando, esta empresa americana, nosotros podemos ir a su página web y esta gente tiene su lugar de, miren, diversidad, equidad e inclusión y aquí aparece una asiática y te hablan de nosotros contratamos gente asiática en un esfuerzo por mantener la inclusión, es una tontería, contratan gente asiática porque muchos de estos países tienen una peculiaridad, la gente está extremadamente capacitada y además es muy económico, o sea, la moneda de Vietnam que son los dongs, vivir en Vietnam es baratísimo, la gran mayoría de personas ganan como 7-8 millones de dongs, que no es nada, 7-8 millones de dongs es una, a ver, les voy a mostrar cuánto es aproximadamente, 7 millones de dongs a dólares o a pesos mexicanos, 5 mil pesos mexicanos, eso es lo que gana la inmensa mayoría de personas aquí en Vietnam y ojo, con esa cifra se puede vivir más o menos bien, con esa cifra se puede vivir más o menos de forma digna, yo sé que parece increíble, pero así de económico es un lugar como Vietnam, por cierto, una cosa curiosa, miren, les quería mostrar lo siguiente, por ejemplo, si nosotros buscamos, para que vean lo importante que es esta marca, aquí tenemos incluso su guía de tallas del Real Madrid, sí, les estoy diciendo que incluso gran parte de las playeras del Real Madrid y sus etiquetas y todo, se fabrican aquí en Vietnam, aquí cerquita de donde yo estoy, del propio Real Madrid, o sea, para que ustedes entiendan la importancia de la empresa de la cual les estoy hablando y claramente es una empresa que utiliza muy buena, que está muy avanzada en su apartado tecnológico, eso es innegable, eso es incuestionable, pero vale, el punto chicos, es que para que ustedes comprendan el por qué a mí me parece una ridiculez el dejar atrás a las personas asiáticas, también a los hombres blancos, insisto, es que estas personas dicen combatir la discriminación haciendo algo que es extremadamente discriminatorio, como el seleccionar a personas por su color de piel o por su etnia, ¿acaso eso no es discriminación? para mí sí lo es, para mí es una locura, para mí, o sea, personalmente, yo creo que todos estamos de acuerdo, esto no ayuda en nada, en la famosa lucha, por la igualdad, por la equidad, miren, es muy simple, si queremos conseguir una verdadera igualdad de oportunidades, todas las personas deberían poder competir por un puesto en igualdad de condiciones sin importar su color de piel, sin importar su país, su nacionalidad, sin importar su religión, sin importar su sexualidad, sin importar absolutamente nada, lo único importante debería ser su capacidad, así de simple, obviamente, sabemos lo que pasaría, si contratas personas acorde a su capacidad en el sector tecnológico, los asiáticos y los hombres blancos arrasan, no ganan, arrasan, se llevan con la inmensa mayoría de los puestos, por eso insisto, miren la fotografía, o sea, increíble, pero bueno chicos, este es el nivel de absurdo de Apple, dándole la espalda prácticamente a la etnia de la gran mayoría de sus empleados, pero bueno, ya veremos qué consecuencias trae eso a futuro, de momento solo queda desearles buena suerte, porque les digo chicos, a mí me parece una absoluta locura, me parece un sinsentido y creo que esto puede llevarlos a tener el mismo destino de Disney, en Disney les estaba yendo súper bien, estaban teniendo exitazos, se confiaron, se durmieron en sus laureles y tuvieron 5 años de crisis extrema, 5 años, perdieron muchísima credibilidad, perdieron muchísima reputación y apenas ahora están tratando de revivirlo, pero en realidad, y hay que pensarlo claramente, incluso, este nuevo despertar de Disney, hay que ponerlo un poco entre comillas, si, un poquito entre comillas, el motivo es simple chicos, piensenlo por favor, piensenlo objetivamente hablando, Disney está teniendo éxitos, pero la gran mayoría de estos éxitos que están teniendo y que van a tener, son de franquicias ya existentes, Intensamente 2, Deadpool 3, Toy Story 5, Frozen 3, Zootopia 2, ¿qué más? ¿qué más han anunciado estas personas? estoy pensando, estoy pensando, ¿qué más han anunciado Moana 2? creo, o sea, muchas películas, así que si ustedes lo piensan, claramente tiene bastante sentido, y nos demuestra que Disney sigue teniendo una crisis creativa brutal, pero bueno, ya veremos en que acaba todo esto, chicos, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo, muchísimas gracias por ver, les deseo lo mejor y Apple, jajajaja, buena suerte con tus progres, nos vemos, nos vemos muy pronto, hasta la próxima.